Wow, o sea, es complicado. Un proceso donde, de mi punto de vista, Paco, no comienza bien y lo que no comienza bien no termina bien. El señor Pinto no creó un buen grupo, se peleó con todo el mundo, eso todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo sabía que podía pasar por lo sucedido. ¿Se peleó con todos? ¿En Costa Rica? ¿Qué hizo en Costa Rica? No, 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 salió peleado. Pero les dio, les dio, los costarricenses tienen la otra cara de la monedco, les dio un... hicieron la cosa muy bien en el Mundial, pero ya se sabía de lo que representaba Pinto para una selección más que todo de Honduras. Se peleó con todo el mundo, jugadores importantes los hizo un lado, donde apostó por los jóvenes y está bien, yo estoy de acuerdo que hay que apostar por los jóvenes, pero para competencias internacionales, competencias más que todo eliminatorias, no puedes competir con solo jóvenes. Tienes que tener jóvenes y jugadores de experiencia y él apostó por los jóvenes, donde desgraciadamente ya vimos lo que sucedió. Y también falta materia, materia prima, ¿no? Bueno, el tema también con Honduras es que la materia prima como que se acabó, ¿no? Es que fíjate que también... Estaba en etapa de transición. Estaba en, correcto, estaba en etapa de transición donde obviamente tenía que llevarse de poco a poco, pero al igual, tú tenías jugadores de experiencia que también te hubieran servido para ese tipo de competencias. Y igualmente... De hecho, mano muy al final, ¿no? De los de ellos, ¿no? El caso de Carlos... Carlos Cosli, ¿no? Concreto. A mucha gente no le gusta su forma de ser, pero es un jugador importante, interesante, que no lo puedes dejar afuera. Entiendes, él decidió no convocarlo, pelearse con él y con muchos. Esa historia ya se sabe. ¿Y el resultado cuál fue? De que Honduras ahora le toca ver el mundial por la televisión. Oye, dice Mario Hernández, en esta seguidilla de preguntas para Carlos Pavón. Saludos desde Brownsville, Texas. Quisiera saber, Mario, si jugaste con el Fantasma Figueroa. Creo que no coincidiste, ¿verdad? No, no, no. Tampoco soy tan viejito que había dejado el Fantasma, ¿entiendes? Mi llegada y también la llegada del delantero brasileño Alex Fernández. Era un hueco enorme que nosotros teníamos que cubrir porque, ¿te acuerdas también el brasileño que tenía Morelia? Sí, 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 sí. Era el Fantasma, Claudiño. Sí, Claudiño, Claudiño. Claudiño y Fantasma. Sí, que luego juega en Cuernavaca. Correcto. Era un hueco enorme donde Félix, Alex Fernández y yo hicimos las cosas muy bien para el equipo que obviamente quedamos campeones y eso fue un logro importantísimo.